Hola gente bella, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien en el día de hoy. Ay, bienvenidos a un nuevo vlog nuevamente. Estoy muy pero muy contenta porque hace un montón que no les he grabado vlog. Ya tenía unas ganas tremendas de poder hacer un vlog. Les cuento, hoy es lunes, primero de noviembre, y mi mañana ya arrancó hace rato, son las 11 de la mañana, quiero decirles. Entonces, aproveché para leer un poco, aproveché para mirar todo lo que había hecho en octubre y lo que quería hacer para noviembre, para este mes. Más que nada con el canal de YouTube y con inglés. Así que ya me bañé, ya me arreglé. En este vlog ustedes van a ver, como les prometí en el video anterior, les voy a mostrar todo lo que compré y si me funciona y si no funciona. Desde el micrófono, que ya lo están viendo, me quedaba re bien. Y el trípode, que ya estoy grabando con el trípode y por eso puedo hablarles y puedo mover mis manos. Y también van a ver las luces LED, que yo sé que muchos me preguntaron, Abby, ¿cómo quedan las luces LED? Se las voy a mostrar en este video. También vamos a ir de compras, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar haciendo hoy. Es un poquito tarde, espero llegar. Espero llegar con todo. Vamos a ir a comprarle un regalo a mi novio porque mañana es su cumpleaños. Y bueno, nada, yo sé ya que lo voy a comprar y tengo los lugares en vista. Pero bueno, quería hacerlo con ustedes, quería que ustedes lo vean, el regalo. Ay, estoy muy emocionada. Espero poder conseguir lo que yo quería. Y también mañana vamos a hacer una chocotorta porque le voy a hacer una chocotorta por el cumpleaños. Es fan de la chocotorta, así que vamos a hacer una chocotorta. Si ya hablé demasiado, vamos a comprar, por favor, el regalo. Les voy a hacer una pequeña actualización de lo que está sucediendo en este momento. Fui a ver el regalo, como les dije. Voy a ver si les puedo insertar fotos acá al costado de lo que fui a ver. Chicos, está súper caro. O sea, muy caro, muy caro. Como que yo en Mercado Libre, como les conté en el video anterior que siempre busco, vi otros precios y sí vi esos precios, pero no pensé que... Pensé que iba a encontrar cosas más baratas. O sea, que es un regalo, que no me voy a gastar 10.000 pesos en un regalo. Gente, me parece una locura. O sea, en un regalo así, como para ahora, para un cumpleaños, así nomás. No me puedo gastar esa plata. No, es que... Es que, ¿por qué no compré en Mercado Libre? Es que me quieren ver la cara de boluda. ¿8.000 o 9.000 pesos? Gente, no sé si decirles porque... El tema es que no quiero que se entreguen el regalo hasta que lo vea. Entonces, como que todavía no les puedo decir qué es, pero es que hay precios más baratos. Es que lo vi en Mercado Libre. Y el tema es que no puedo comprar en Mercado Libre porque tengo mi cuenta vinculada con la de mi novio. O sea, nosotros tenemos la cuenta vinculada porque siempre compramos los bolsos en Mercado Libre. Entonces, si yo compro por Mercado Libre, se va a traer de su regalo. Ay, miren mis cejas. Qué mal que me pinten las cejas. Bueno, cambiando de tema. Eso es lo que me está pasando en este momento. Que estoy en crisis porque mañana es el cumpleaños. Ahora, yo fui de... Vieron que está el obelisco, ¿no? Y está de una parte de corrientes y la otra parte de corrientes. Una es la del bajo. Bueno, fui a esa parte de corrientes a buscar y a ver si encontraba lo que estoy buscando. Pero muy caro, muy caro. Así que mañana voy a ver si voy a comprar, si voy del otro lado de corrientes. Y si no, de última compraré mañana a la mañana en Mercado Libre para que me llegue mañana mismo. Pagaré el envío, pero es que sí hay diferencia y es que sí vale la pena, gente. Bueno, así que todo mal me salió hoy. Y también me olvidé que tenía que cocinar. Así que estoy muy apurada a cocinar. Esa es la actualización de mi día. Ahora me tengo que ir a trabajar, gente. Ya les voy a ir contando qué pasa con el regalo. Buenas, gente bella. ¿Cómo están? Buen martes para todos. Les cuento lo que pasó ayer. Al final no compré nada y ya compré en Mercado Libre porque dije es mucho más barato. Me lo traen en el día porque está el Ciber Monday. Yo me había olvidado, gente. Pero está el Ciber Monday y hay muchas cosas que te llegan al mismo día y te hacen descuentos encima. Así que hoy más tarde cuando me llegue el regalo se los voy a mostrar, obviamente. Primero se los voy a dar a mi novio y después, bueno, se los voy a mostrar a ustedes. Y ahora lo que vamos a hacer es la chocotorta, gente. Vamos a hacer la chocotorta para el cumpleaños. Así que acompáñenme a hacer esta chocotorta. ¡Suscríbete al canal! Gente, miren, ya está acá estilista. Lo que me gusta de la chocotorta es que la podés hacer media desprolija y no pasa nada. Acá trituré galletas, las chocolinas, y lo que voy a hacer es pasar a tirar. Vamos a ver qué onda, cómo queda. Y después hay que meter a la heladera por una hora más o menos y ya está. Ya podés comer tranquilamente la chocotorta. ¡Feliz cumpleaños, Daylor! Esta es nuestra torta de hoy. Una hora en la heladera y ya podemos comerla. Miren qué facha tiene esta chocotorta. Qué facha. Miren por dentro. Miren, miren. Me acabo de servir. Ay, por favor. Qué rico esto. Les cuento que ya me llegó el regalo. Ya me llegó el regalo. Ya lo vio. Ya lo abrió. Así que ahora termino de comer la chocotorta y les voy a mostrar, obviamente. Estoy contenta porque me salió barato dentro de lo que yo quería gastar y le gustó el regalo. Que es lo más importante. Que le haya gustado el regalo. Es mucho más tarde, gente. Y quiero mostrarles el regalito que le compré a Daylor. Es una mochila, gente. Ustedes no saben la falta que le hacía a él una mochila. Porque la ella se estaba rompiendo toda. Entonces, a mí se me ocurrió comprar una mochila. Pero el tema es que, como les digo, cuando fui a este local, a estos locales que fui acá en el microcentro, las mochilas me salían entre 7.000 a 10.000 pesos. Y esta me salió mucho más barata, gente. La verdad es que la terminé comprando en Mercado Libre. Y bueno, quiero mostrárselas un poquito. Miren, tiene un primer cierre. Donde tenemos el primer compartimento. Yo ya lo estuve viendo. A él le reencanto, les digo. Tiene un segundo cierre. Donde tiene un segundo compartimento. Y tiene un tercer cierre. Y a mí me encantan estos tipos de mochilas. Y a él también. Porque tienen para guardar de todo. Igualmente no lleva muchas cosas en la mochila. Él siempre lleva un libro, el agua, las cosas del gimnasio y nada más. Bueno, y acá tiene también otro compartimento para meter cosas. Esto me encanta porque es muy duro. Y la parte de atrás, miren. Es muy acolchonadita esta parte. Es muy acolchonadita. Realmente espero que dure. Se los voy a ir contando, obviamente. Pero nada, estoy súper contenta. Bueno, acá tienen las tiras que todavía están nuevas. Y es de la marca Vossi. Bueno, lo pueden buscar en Mercado Libre. Yo no les voy a dejar las direcciones porque es como que tengo unas disyuntivas. Porque yo primero pruebo el producto y quizás el producto no es lo que yo esperaba. Ahora, después van a ver lo que me pasó con las luces LED. Todavía no les quiero decir nada porque todavía no me las cambiaron. Pero sucedieron cosas. Seguramente mañana se las voy a estar contando. Pero por eso a veces no quiero dejar dato concreto en dónde compro. Porque cuando las cosas salen mal, me quiero matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está rica o no? ¿Está rica o no? Está rica. Solo que ya está fría. Es diferente, ¿no? Mucho tiempo. Es diferente, ¿no? Yo tenía que concentrada comer pizzas con mucho queso. ¿Sí? Sí, mucho. Tiene que tener mucho queso. Y esto es algo distinto. Pero no es fe. Bueno, tienes que acostumbrarte para cuando viajes. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pasaron dos días y no nos traían las luces, entonces pensamos que habíamos sido estafados, pero no, gracias a Dios después de dos días vinieron las luces. ¡Suscríbete al canal! Y ya después de esto van a ver cómo realmente quedó mi setup. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí puedo decirles que así quedó mi setup. Estoy como que muy contenta, muy emocionada. Siento que está lindo, que está hermoso. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que incorporar, pero creo que por el momento, para comenzar, está súper bien. Ahora, quiero contarles que yo elegí que las luces LED no sean mi look principal. Es decir, que vienen como un complemento, por eso es que quizás no se notan tanto, pero igualmente ese complemento me encanta. Me encanta que sean fucsias también. Estoy como que muy emocionada en cuanto a eso. Como les digo, me costó un montón. Me costó un montón poner todas las cosas, acomodarlo así, pero creo que hicimos un buen trabajo, gente. Yo acá voy a terminar el vlog. Les voy a dejar mis redes sociales por acá. Y si son nuevos o tienen por primera vez, los voy a invitar a que se suscriban al canal, que le den me gusta y me den algún comentario acá en la descripción, que eso me ayuda un montón a hacer. Yo los quiero, los amo un montón y nos vemos en un próximo video. Chau.